Se llevan adelante los cursos para adscritos, como lo establece la ordenanza 144, son cursos obligatorios, en este caso el curso de metodología de la enseñanza y metodología de la investigación. Por un lado, el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación dio inicio esta semana el curso autogestionado, un novedoso proyecto que se está llevando adelante para que los adscritos puedan conformar ambos cursos. Era con cupo limitado, lo cual ya se cubrió y dio inicio esta semana. Asimismo, esta semana dio inicio la convocatoria para el curso de metodología de la enseñanza por el Departamento Académico de Ciencias Sociales. En este caso, como el anterior era con cupo limitado, todos aquellos que no pudieron inscribirse en la primera convocatoria se inscriben en esta, que estaría dando inicio el día 14, contará de cuatro encuentros, lo ejecuta la unidad de asesoría pedagógica del Departamento Académico de Ciencias Sociales y cuenta con las resoluciones, en este caso vamos a cursos con las resoluciones de interés académico correspondientes para la certificación. que para los fines del mes de julio, inicio de agosto, se dicte el curso de metodología de investigación y también los cursos formativos en lo que son las plataformas virtuales y las herramientas también virtuales de manera gratuita que le ofrece Graduados Mular junto a las subsecretarías de graduados para nuestros adscritos y adscritas que están en el proceso o que hayan culminado con el mismo. tenemos relevado 173 adscritos en toda la provincia que indica las 5 sedes más las delegaciones del 100% del relevamiento, el 30% se encuentra en proceso y la mayoría ya culminó con el proceso de presencialidad para el desarrollo de la adscripción y están esperando justamente la culminación, el avance con estos cursos para dar el acto formal administrativo de finalización de la misma.